En el caso de Hierro Indio, un proyecto de hierro muy interesante, es un proyecto que es combatible con la ley 77-22, con lo cual esperamos no tener ningún tipo más de oposición para el desarrollo del proyecto. Es un proyecto que tuvo su declaración de impacto ambiental aprobada, de exploración por ley y la legislatura, con lo cual no tenemos absolutamente ninguna barrera legal. Y es un proyecto que cuando nosotros empezamos a explorar potasio de colorado, justamente nos reunimos con todas las empresas de todos los sectores que estaban trabajando en Malargo, buscando sinergias en términos de infraestructura, de recursos humanos, de todo. En esa charla nos encontramos con el dueño del proyecto, se llama Alto América, una empresa, un geólogo bastante conocido que tiene otro proyecto que viene en Argentina. Nos ponemos a charlar cómo podíamos complementarnos en términos de logística, la logística ahí de Hierro Indio es muy parecida a la logística que va a tener potasio de colorado cuando se comienza a producir. Y de esa charla surge la oportunidad de potasio de colorado de entrar adentro de la compañía y de esta manera poder acelerar la siguiente etapa, que es la etapa de exploración avanzada. ¿Qué es la etapa de exploración avanzada? Todos sabemos que hay hierro, todos sabemos que hay hierro de muy alta calidad, realmente de muy alta calidad. Lo que no sabemos es cuánto hierro hay. La etapa de exploración avanzada está destinada a determinar justamente el volumen de recursos disponibles. Para eso en los próximos 30, 45 días, no puede pasar más de eso porque se nos pasa la temporada de exploración en cordillera, empezamos las perforaciones. Va a ser la primera vez en 15 años que se vuelve a perforar una exploración venida en la provincia de Mendoza. Son 2.000 metros de perforación, 25 pozos, con el objetivo de justamente determinar el volumen de recursos que disponemos en el lugar. Si el volumen es el que esperamos, o ojalá sea más que el que hoy tenemos identificado, la inversión va aumentando en tamaño. El objetivo sería agregar la mayor cantidad de valor agregado posible a aquel Malargue, por dos motivos. Uno porque aumentamos la inversión, aumentamos la cantidad de empleo y el otro también es netamente económico porque si sacamos de Malargue un producto de mayor valor, uno de los mayores costos que es la logística, reduce su impacto dentro de la evolución final. Como les comentaba, en 30 o 45 días máximo estamos iniciando ya las perforaciones. Es una campaña corta, no más de dos meses. Tenemos que correr para hacerla antes de que vuelva a comenzar el invierno, o sea, en máximo febrero o marzo deberíamos estar terminando para tener tranquilidad de que no vamos a tener problemas climáticos. Y el rollo es un proyecto muy ventajoso que está al alcance de las inversiones que podemos hacer nosotros, inclusive con capitales locales.